Alejandro, volvemos antes de cualquier novedad. Y en el marco de las celebraciones y actividades por el Día Nacional del Donante de Médula OCE y también los 11 años del Registro Nacional de Donantes, se dio una historia que vale la pena conocer. Carolina, una trasplantada, pudo conocer y abrazar a su donante. Virginia, veamos. Con escuchar a Carolina Juárez es fácil comprender por qué es importante la donación de médula. En este momento, muy emocionada. Acabo de conocer a Virginia. Arreglamos con Adriana de Lincucay, que hoy va a ser una sorpresa para ella. Y bueno, para agradecerle que me salvó la vida. Tan importante como eso. Estoy acá gracias a ella. Se estableció un vínculo entre las dos. Fuerte, hasta por mail. Sencillo como un mail que nos mandamos, tanto ella como yo, los dos, con mucho cariño, con muchas ganas, las dos de conocernos todo el tiempo. Desde el 3 de febrero, más o menos, que nos estamos... ¿Es prácticamente un vínculo de sangre? Sí. ¿Es un vínculo de sangre? Lo es, lo es. Porque gracias a la sangre que ella me donó con sus células, que yo vivo gracias a eso. No cabe duda que estamos ante un extraordinario avance de la medicina argentina. La gente acá de Lincucay viaja al lugar del mundo que fuera para traer de manera personal, y con todas las garantías del traslado, estas unidades, mientras el paciente va entrando en las fases de medicación para poder recibir lo del trasplante. Así que es una enorme oportunidad que tenemos porque estamos integrados con el mundo, dentro de los países que tienen la suficiente calidad técnica, científica y de accesibilidad para poder ser parte de esta red. Novedades en la cartelera de teatro.